Hola y bienvenidos a BC Learner, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Disfruta de tu yogur favorito en barras nutritivas y deslumbra con unos individuales estampados con hojas naturales y requieres yogur natural o griego o frutado, granola o frutos secos, nips o chispas de cacao, fruto del bosque, fruta sugerida, agua y manto. Opcional para endulzar, miel de abeja o maple o flores, esencia de vainilla, recipientes surtidos, moles de silicona, papel de mantequilla, cucharas, cuchillo, agua caliente, tabla de picado. Para los individuales y posavasos necesitas papel craft o madera o misionero, hojas naturales surtidas, pinturas acrílicas, colores sugeridos, marrón oscuro, siena natural, ocre y mostaza, esponjas, recipiente, pieza cerámica, paños, agua, balde, guantes, bolsas de plástico, platos de fondo y postre, lápiz y tijera de papel. Primero vamos a realizar nuestras barras nutritivas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estoy empleando el yogur de vainilla. Ustedes también lo pueden reemplazar cualquier otro yogur frutado o también puede ser el yogur griego o natural. En el caso que ustedes empleen el yogur griego o natural, si prefieren lo pueden endulzar. Ya sea que por cada 100 mililitros de yogur, ustedes agregan una cucharadita, ya sea de su miel favorita, de abeja, de flores o maple o también una cucharadita de esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es, aquí tengo una taza medidora. Ustedes pueden elegir cualquier taza que tengan en casa. Por lo general una taza tiene un promedio de 220 mililitros. Y lo que vamos a hacer es, en este caso estoy usando yogur bebible, que también funciona para ese tipo de barras. Ustedes pueden elegir que el yogur ya sea bebible porque varía la densidad del tipo de yogur que ustedes empleen. Lo que vamos a hacer, aquí tengo un plato, un recipiente, un refractario, de preferencia que sea alto, para que el yogur no se esparce. Y lo que vamos a hacer es colocar papel mantequilla y sobre este vamos a verter la taza de yogur que hemos vaciado en nuestra tacita medidora. Lo esparcimos por todo nuestro recipiente. Estamos sugiriendo tres opciones. Con granola, que también puede ser reemplazada con frutos secos. Tenemos acá nuestro fruto del bosque, agua y manto, que también puede ser reemplazada por fresas, por arándanos, la que a usted más le guste o también alguna fruta de estación en el país donde ustedes encuentren. Y aquí tenemos los nips de cacao. Esta es nuestra combinación. Verter nuestra granola de forma dispersa por todo nuestro yogur. La cantidad ya es al gusto de cada uno de ustedes. Agregar nuestro agua y manto. Si usted desea, lo pueden poner de forma entera o cortado a la mitad. Lo voy a colocar entero porque me gusta la fruta de esa forma. Y finalmente vamos a agregar nuestros nips de cacao. Esparcimos bien todos nuestros ingredientes para que cubra la mayor parte del yogur que hemos colocado en nuestro recipiente. Si ustedes desean, pueden agregar un poco más. Si es que ven que la cantidad todavía le falta. Voy a agregar un poquito más de granola. Una vez que ya tenemos listo nuestro recipiente con todos nuestros ingredientes, los vamos a llevar a nuestra refrigeradora, pero en la parte superior, donde es el frizz, por espacio de una a dos horas. Todo va a depender del frío que tenga cada una de las congeladoras de su refrigeradora. Si no, hasta un máximo de tres horas ya está lista su barrita. Ahora lo que vamos a hacer es refrigerar nuestro recipiente que hemos elaborado en nuestra barra nutritiva. Ahora vamos a realizar nuestra segunda opción de nuestras barritas nutritivas, pero en esta ocasión vamos a emplear moles de silicona, que por lo general se usan para carquesos. Ustedes pueden utilizar los moles que ustedes tengan en casa. Y el procedimiento es el siguiente. Tenemos acá nuestros moldes y lo que vamos a hacer es agregar nuestra granola en cada uno de ellos. Unas tres cuartas partes de su molde lo rellenen de granola o frutos secos, porque es acá donde le vamos a dar mejor solidez a nuestros cupcakes de yogur. Una vez que ya hemos colocado nuestra granola, lo que vamos a hacer es agregar nuestro yogur. Vamos llenando cada uno de nuestros moldes. Una vez que ya hemos agregado nuestro yogur, lo que vamos a hacer es colocar un fruto del bosque en cada uno de ellos. Finalmente vamos a agregar nuestros nips de cacao. Y listo, ya tenemos nuestro cupcake de yogur. Y lo que vamos a hacer es que también lo vamos a refrigerar en el frizz de nuestra refrigeradora, en la parte superior. También va a depender mucho del frío de sus refrigeradoras, entre 1 a 3 horas. Transcurrido el periodo de congelamiento de nuestra barrita, nos vamos a tener este tipo de bloque. Y lo que hacemos es, para que nuestros cortes salgan perfectos, de preferencia, el cuchillo o la herramienta que ustedes usen para cortar, deben pasarla por agua caliente. Nada, así. La sumergen e introducimos. Y les va a salir el corte perfecto. Como ven, nuestros cortes con ayuda del agua caliente, ya el tamaño va a depender de ustedes como quieren realizar sus barritas. Y lo que hacemos ahora es, en un platito de postre, vamos a ir colocando nuestras barritas, para ya disfrutarlas. Y finalmente, nuestros moles de silicona, con nuestro yogur congelado, lo que hacemos es retirar cada uno de nuestros moldecitos, y colocarlos también en nuestro plato de presentación, para degustar en este día. Ahora, vamos a realizar nuestros individuales y posavasos. Van a decorar y acompañar nuestras barritas nutritivas de yogur que hemos realizado anteriormente. Los vamos a hacer estos individuales en papel crón. De preferencia, el papel kraft, o papel madera, o papel misionero, como lo conocen en otros países, que sea el grueso. En el caso de que ustedes no lo consigan, pueden comprarse las bolsas de papel kraft, que ahora se están usando muchísimo. Y lo que debemos hacer es cortarlas. Y este es el diámetro, el tamaño de un plato de fondo. Pueden emplear plato cuadrado, balado, rectangular, el que tengan en casa, pero siempre tengan en cuenta el plato de fondo. Que por lo general, tiene un promedio de 27 centímetros. Ya lo he trazado y lo he cortado. Tengo una hoja de mi jardinero. Ustedes pueden elegir la sopa que ustedes puedan tener, ya sea en sus jardines, o también en algún parque. Que ustedes puedan recolectar. Estas son alargadas, que las elegí, que me gustaron, para el individual. Y la gama de colores sugerida es de colores cálidos. Desde el tono marrón oscuro, hasta el mostaza. Vamos a hacer cuatro colores, partiendo desde el color más oscuro. Si ustedes no tienen pincel, pueden usar también esponja. O también lo pueden hacer aplicar también con sus propias manos. Lo primero que hacemos es humedecer nuestra esponjita. Y lo que hacemos es, aquí tengo una pieza cerámica. Ustedes pueden elegir cualquier otra pieza cerámica, o también algún plato en desuso, o también un cartón. Este es el frente de la hoja. Por el reverso, donde se marcan muchísimo las nervaduras. Y cubrimos todo. Cubierta nuestra hoja, lo que hacemos es, colocarlo sobre nuestro individual ya cortado. Así. En el lugar donde ustedes quieran. Y luego, colocamos una bolsita plástica. Y hacemos presión. Retiramos la bolsa. Y retiramos nuestra hoja. Y así es como va a quedar estampada. Hice mucha presión y solté un poco de pintura. No se preocupen, porque queda como un detalle. Ahora, seguimos con nuestro segundo color. Es el siena natural. Ya tenemos dos hojas. Primero hicimos una. En la primera etapa, le agregué una más. Ustedes pueden elegir 3, 4, 5 colores de una misma gama. Pueden ser colores cálidos o colores fríos. Pero eso sí, una vez que ustedes terminen de aplicar, en este caso, el color más oscuro, lo dejan secar para luego aplicar el segundo. En cuestión de minutos se seca cada color. Nuevamente, el mismo procedimiento de aplicar la pintura. Acá tengo el color siena natural. Aplicamos. Lo pueden hacer ponceando, como lo estoy haciendo. O también, como si estuvieran aplicando con el pincel. Así. Porque cualquiera de estas dos formas que ustedes se apliquen, ponceando, o como si estuvieran dando pinceladas, el efecto va a ser diferente. Eso lo van a ver. Y la ubicamos. Ya que estas están de forma vertical, de abajo hacia arriba, con el tallito, lo voy a poner al revés. La bolsa plástica, voy a empezar a presionar. Y retiramos. ¿Ven la diferencia que les digo? Que a nivel de pincel. O sea, si ustedes hacen pincelando, dando pinceladas, el efecto es más tenue. A diferencia que si lo hacemos ponceado, carga más y cubrimos más la hoja. Ya ustedes pueden elegir qué efecto quieren. Más, que sea más vistoso o más tenue. Bien, así les queda la hoja. No, sobre esto ustedes no agreguen el color. Lo que vamos a hacer es limpiar la hoja. Siempre limpien la hoja luego de aplicar el color. Porque si ustedes no hacen esto, lo que va a producir es que si ustedes tienen carga de color, lo que les quedó de lo que ustedes estamparon, vuelven a aplicar. A la hora que ustedes estampan, no les va a quedar bien. Entonces es preferible siempre tener la hoja limpia cada vez que ustedes estampen. Aquí les muestro cómo queda cuando hemos aplicado con pinceladas, haciendo el efecto pincelada con nuestra esponja y aquí ponceando. Acá están las dos opciones. Ustedes se digan cuál más les gusta para que ustedes realicen el estampo de sus individuales. Ahora continuamos con el resto de la gama sugerida. Vamos a seguir con el ocre y finalmente con el mostaza. Y así concluimos con el estampado de nuestro individual. Vamos a continuar con nuestros posavasos. Y lo que vamos a hacer es emplear hojas más pequeñas y vamos a empezar igual por nuestro color más oscuro. Nuestra primera estampa con el color marrón más oscuro. Luego vamos a continuar con el siena natural, posteriormente con el ocre y terminaremos con el color mostaza. Y listo, ya tenemos nuestro posavasos con nuestras hojas naturales estampadas. Ahora lo dejamos secar para luego ya empezar a montar nuestra mesa. Aquí les mostramos nuestra propuesta para poner en su mesa y disfrutar de nuestras deliciosas barras de nuestro yogur congelado. Y acá están nuestros individuales, que sobre ello que hemos pintado, que hemos estampado con nuestras hojas naturales. Hicimos nuestros filtrantes estampando también nuestras hojas pequeñas. En la descripción de este tutorial vamos a dejar el enlace en donde hemos realizado filtrantes con tus hierbas favoritas. En esta ocasión hemos hecho una de flor de jamaica y lo hemos decorado con nuestras estampas de hojas naturales. Acá tenemos nuestro posavasos, que también hemos realizado. Hemos colocado nuestra copa con un delicioso jugo de camocam. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad TVC Learner.